Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita La miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Que has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Ay, sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero son dos cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero son dos cosas como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Ay, sin querer Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero son dos cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero son dos cosas como que me enamoré Ahí quedó bonita para complacer Sí Y Y